Apostando por la investigación, el desarrollo y la innovación, el Endakari ha subrayado el compromiso de su gobierno con este sector económico en la legislatura que ahora termina y para los cuatro próximos años. Pachi López ha visitado Goratu, una empresa de máquina y herramienta que hoy está compitiendo en todo el mundo con sus productos y también ha recorrido las instalaciones Dika 4 Techniker, un proyecto en el que los socialistas, desde el gobierno, han invertido 10 millones de euros para su construcción. Estas empresas muestran, dice el Endakari, la pujanza de la sociedad vasca y su capacidad de superación, mientras otros, como Bildu, se oponen al desarrollo del tejido industrial en Euskadi. Siempre bloqueando todo lo que significa progreso en este país. Y uno, claro, acaba preguntándose si de verdad esta gente sabe lo que es Euskadi, si de verdad sabe que es la industria y la tecnología lo que nos ha hecho crecer como país. En Eibar, Pachi López ha subrayado que la historia de este municipio está escrita a base de formación, innovación, competitividad y adaptación a los nuevos tiempos. En este sentido ha recordado las inversiones de su gobierno en Eibar, entre las que destaca la próxima construcción del nuevo hospital, mientras el PNV y Bildu, Sorraya Lendakari, no han mantenido el mismo compromiso con esta tierra. Está demostrado que somos los socialistas vascos los únicos que estamos trabajando y vamos a trabajar para poner a Eibar no en el centro geográfico, que en ese ya prácticamente está, sino en el centro de las políticas del gobierno vasco. Ni Bildu ni el PNV van a empujar para invertir en la industria de Eibar. Los socialistas vascos afirman que fuimos hace un siglo el motor del crecimiento de la Eibar industrial y somos hoy la única garantía de que este gran patrimonio no se pierda. Gracias.